Anoche la Junta Directiva de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santa Justa y Rufina, a propuesta de los presidentes de cada una de las comparsas, las 8 cristianas y las 10 moras que conforman esa Junta Central, acordó levantar el veto a las personas sancionadas en su momento de la comparsa Moros Beduinos, que posteriormente formaron la Asociación Cultural Moros Beduinos. Esta decisión permite a los integrantes de esa asociación a participar en las fiestas como socios de una comparsa perteneciente a la Asociación de Fiestas de las Santas Justa y Rufina, en concreto en la comparsa Morosas de las CIES. También se les otorga autonomía para que la Asociación Beduina tenga su propio cuartel. El presidente de la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos ha hecho hincapié en que fueron varias las comparsas las que se ofrecieron para que los integrantes de la Asociación Cultural Moros Beduinos desfilasen con las mismas, pero finalmente se decidió que, por lógica, desfilasen como invitados con la comparsa de las CIES a salir, en último lugar, por el bando Moro. El acuerdo adoptado anoche insiste en que fue a propuesta de los presidentes de las comparsas que integran la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina y, de esta forma, se solventa el conflicto entre la Asociación Cultural y la de Santa Justa y Rufina y de conformidad a que la comparsa Moros Beduinos conserve su denominación durante los años 2015 y 2016 con motivo de la embajada de la misma el próximo año. Además, todas las partes procederán a solicitar la suspensión de todos los procedimientos judiciales y administrativos abiertos o en curso. Las partes acuerdan, además, solucionar el conflicto de forma definitiva a partir del mes de septiembre en un plazo máximo de tres meses. El acuerdo quedó rubricado por el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, el presidente de la comparsa Moros Beduinos y los representantes de la Asociación Cultural Comparsa Moros Beduinos. En resumen, esta asociación, quien no podía participar en las fiestas en los últimos años, lo podrá hacer por primera vez en esta edición de las fiestas.